No se registraron nuevos contagios ni tampoco pacientes recuperados para este domingo 2 de agosto de 2020. Estos son los datos oficiales del Centro Operativo de Emergencia de la provincia de Catamarca. No se reportaron nuevos casos en la provincia. El COE informó que hoy no se registraron nuevos contagios en Catamarca. Los casos activos son 9. El COE para la Prevención del Coronavirus y Dengue comunicó hoy no se detectaron nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado se mantiene en 61. Además, no se registraron pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente quedan 9 casos que se consideran activos. Solicitan aclaración a Nación. Por otro lado, ante el registro de dos casos positivos en el Informe Nacional de Pacientes de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud explicaron que se realizó un reclamo formal desde el área de epidemiología para que se rectifique la información en cuestión, ya que la jornada de hoy no se registraron y, por ende, no se cargaron. Casos positivos de coronavirus. En datos generales, hasta las 21 horas del 2 de agosto, total de casos positivos 61, contagios diarios 0, total de recuperados 52, casos activos 9, PCR realizados 34. El sistema de salud, para este 2 de agosto, ocupado en la unidad de terapia intensiva, del 28%. La ocupación de respiradores, el 16%. El Hospital Malbrán, para este 2 de agosto, la ocupación de la UTI es del 0%, la terapia intermedia 0%. De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 4 están ocupadas con pacientes positivos para COVID-19 y casos sospechosos. Estos son los datos oficiales para este día domingo.